Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estoy o este video. Hoy les traigo el análisis, el resumen sobre la fecha 2, que fue derrota contra el profesorio de Grano. No fue merecida, para mí el empate era el resultado más justo, pero el fútbol no es justicia, así que la vuelta a la vuelta perdimos. Sinceramente yo creo que el primer tiempo fue nuestro, la mayor parte del tiempo. En el segundo fue más parejo, empezamos bien, pero después hubo un bache donde ellos dominaron y ahí llega el gol. Que si bien es una genialidad el pase de Pereira, mira muy buena resolución del topo Aguirre, es un error en el fondo. El terror de Zizurita, que bueno, después vamos a repasar. Y bueno, en los minutos finales, ya con el gol en contra, me parece que domilamos y tuvimos golas más claras, como en todo el partido. Ya que en el primer tiempo tuvimos los disparos de Mati Vergara, que sacó muy bien en la jugada preparada del córner, el arquero de ellos. Y otro, casi se le mete de moquillada, que para mí es como un centro, pero bueno, por un rebote casi es gol. Ellos en el primer tiempo tuvieron la que saca Caligari en la Lilia, y nada más. Y en el segundo, bueno, aparte del gol, el topo Aguirre tuvo un malo malo que sacó muy bien Ferrero. Y nosotros tuvimos la de Rossi, que en un córner tuvo un rebote y sacaron en la línea. La de Valbuela, que fue muy buen tiro a la izquierda del arquero, que sacó bien. Y bueno, la que todavía me sigo lamentando, que obviamente desde la comodidad de mi casa, para mí era Paz Almedio Castro, que estaba solo para desfilir, pero claramente en la calcha se había visto diferente. Como dije, creo que generamos más chances de gol que ellos en todo el partido. Y encima, además, Pafundi, que fue el árbitro, no quiso ver un penal clarísimo, que él estaba delante. Y ya es el segundo en dos fechas, la primera fue a cita, en este caso Pafundi, que, como les dejo acá en el video, para mí es un penal clarísimo a Castro, que para mí lo quiere ver. Pero bueno, me parece que hay que recargarlo, porque ya van dos fechas y dos penales no cobrados. Que ojalá él no siga esa tendencia hacia nosotros. Los cambios yo creo que estuvieron muy bien, sobre todo los de defensiva. Adilán Martínez no entró bien. Siento que la primera jugada donde se le escapa la prota por ajo del pie lo condicionó el resto del partido. Sin dudas es un gran jugador, sobre todo el ataque, pasando el ataque, que se vio reflejado en el centro, en el penal que lo quiso gobrar Pafundi, que se la puso a la cabeza a Castro, pero bueno, hay que tener la paciencia. Fueron los primeros 30 minutos que tuvo y que ojalá demuestre lo que hizo el Temperley. Los cambios, que faltó también los de ofensiva. Entró muy bien Paz, cumpliendo la función como de doble 9, bueno, que me gustó mucho. Para mí merece un poco más de minutos. Al igual que el Manga Escobar, que sinceramente pienso que tiene que jugar desde fruto cero, que va a aportar mucho al colombiano. Se lo vio muy explosivo en los dos partidos. En el que entró muy bien fue Valbuela, que si bien no tuvo un muy buen partido con Almagro, esta vez, en esta ocasión, le entró muy bien desde el banco. También le entró bien Evelio Cardoso, que siento que es mucho más explosivo y le da otra hilámica al mediocampo. Dejando al lado los cambios, quiero pasar un poco con el planteo del partido, que no es por caerle al lobo. Yo hubiese hecho lo mismo, y más duro también. Todos, la mayoría, hubiésemos planteado un doble 9, pero que vimos que no salió bien, claramente. Falta un poco más de rodaje, que se entienda más Castro y Maggi. Bueno, el dos de ellos, el pelado alto, lo opacó completamente a Castro. Que la idea no era mala, que Castro pivotee o haga de poste, postee las pelotas, y que Maggi esté más suelto. Pero nunca funcionó, porque el central de ellos cabeció fácil 10 pelotas, y no llevó a funcionar la estrategia. Pero como dije, no le caeba el lobo, en un planteo, en un tapotigo obvio, pero en una cancha más chica, como es la de defensores, es bastante comprensible. Pero claramente no salió, no se vio reflejado. Además, siento que en los laterales, en el primer tiempo Arroyo y Zurita, y en el segundo Zurita y Martínez, lo atacaron suficiente, lo pasaron, lo hicieron profundo el ataque, y siento que eso se vio reflejado. No tiramos casi ningún centro, salgo el de Martínez, el penal que lo corrió para Fundi. Lo vi en los centros, y algo que me preocupa, que obviamente me faltó aclarar esto, yo no salgo a matar a un jugador por dos partidos, y tampoco me subo a la moto de nadie. Por eso, ni un elogio en extremo, ni una crítica extrema, es un poco lo que yo vi en 180 minutos, lo que no me gustó. Pero repito, faltan 36 fechas, esto es muy largo, por eso no quiero matar a nadie. Pero lo que yo vi, o lo que estoy viendo, es que a Castro, no pateó el arco todavía. Y no siento que sea culpa de Castro, sino que no estamos abasteciendo al 9. Todavía no sabemos cómo patear a Castro, porque no tuvo una nación de gol. Eso es lo que me llega a preocupar un poco en dos fechas. Y, bueno, es un poco culpa también del Trilidad, de Vergara, de los extremos, bueno, de Maggi también en este caso, pero porque no sabemos cómo patear a Castro. Solamente quería decir eso, que es un poco preocupante, repito, entre muchas comillas. Ahora quería hacer un poco el uno por uno de cada jugador. Claramente Ferrero, hay que aclarar que no tuvo la cadena de gol. Y además está por un buen mano a mano. Bueno, además faltó un poco más de su precisión con los pies, que es un poco su virtud, que no se vio reflejada. Pero igual, como repito, nada que ver con el gol. Yendo a Zurita, el ataque todos sabíamos que él era su mayor virtud, y por eso no le caigo con eso. Sino que siento que le falta demostrar un poco más su faceta defensiva, que es su fuerte. Y me gustaría ver un poco más eso. Bueno, cuando pasó de 3, claramente no voy a decir nada, porque encima que él es central, y jugando de 4 no es una posición natural, de 3 no le voy a decir nada, porque no es culpa de él. Sí es un poco culpa de que no haya un defensor zurdo, que pueda cumplir la función de ser 3 y 6, o un 3 natural, no había el banco suplente, eso es un poco algo a mejorar. Calegari, otra vez muy sólido, es un soldado que me gusta mucho y cumple muy bien la función del líder, de ser el capital. Rossi, bueno, el de gol, como dije, siento que tuvo el error, que pierde la marca, pero claramente no le va a quedar por ese solo error. También la salida, queda un poco la evidencia en no ser zurdo, y yo creo que la salida debería ser al revés, por Calegari, con su buen perfil. Arroyo, bueno, ojalá no se haga la elección, ojalá pueda llegar al saldo que L, más que nada porque, bueno, es un gran jugador que le aporta mucho al equipo, que todavía no se vio la mejor versión de Arroyo que se vio el año pasado, pero sin duda para mí va a llegar y la va a mejorar. Pero además porque Roque Ramírez, que es el suplente natural de Arroyo, bueno, tuvo una larga actividad, y lo sé muy bien, es un poco una incógnita, es un nivel en lo futbolístico, pero que si tiene que suplir Arroyo, ojalá lo haga muy bien. Para mí la figura otra vez fue Botari, un día más fue el líder del mediocampo, defensivamente muy vuelo, aparecía en todos lados de la calcha, por izquierda, por derecha, recuperaba en todos lados. Con la pelota de los pies, bien otra vez, muy bien, sé que no es su fuerte, pero igual se defiende y con creces. Altamirano siento que me tiene que quedar un poco más con la pelota de los pies, él tiene que ser el lexo entre Botari y los defensores, y ya me sé de Vergara, Trinidad y los delanteros. Siento que ahí tiene que dar un plus Altamirano. Trinidad, que lo mencioné recién, no sé yo a ver su mejor versión también, no llega a influir en el juego, no sé si es porque lo buscamos mucho de ese lado, o porque él está más acostumbrado a jugar de 10, no lo sé. Siento que tiene y puede aportar mucho más. Mati yo creo que es el jugador más diferenciado en ataque, y se vio cuando salió de la calcha otra vez. Perdí mucho peso ofensivo cuando se fue Mati, nada, muy determinante. El primer tiempo fue todo de él, bajaba de la pelota, pateaba largo, muy bueno Mati, ya lo conocemos. El 2-9, bueno, yo creo que no los abastecimos, así que no puedo decir mucho de ellos. A Castro le tocó bailar con la más fea, que fue el central, el 2 de defensores. Como dije antes, no tuvieron chance de gol, así que no puedo dar una opinión, pero lo que sí puedo decir es que los dos me gustan mucho. Capaz el próximo partido probaría con solo Maggi, ya que vimos a Castro solo al 9, un 2-9, yo probaría con Maggi solo, pero bueno, esas son cosas que va a decidir el Lobo. Pero nada, me gustaría leer sus opiniones, como siempre, los comentarios. Me parece que es un partido que se puede sacar muchas cosas buenas y otro tanto. Los estoy leyendo, y les mando un abrazo del negro. Hasta la próxima.